en este vídeo te traemos nuevas oportunidades de la mano de nuestros amigos colaboradores de beat to me están realizando un nuevo sorteo en el cual van a regalar para un solo ganador o ganadora 500 euros en la criptomoneda usdt para poder participar realmente es muy sencillo te dejaré las bases legales abajo en la descripción del vídeo y básicamente debemos cumplir tres requisitos el primero de ellos es tener una cuenta registrada y verificada en beat to me te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo si creas una cuenta con este enlace y compras 100 euros en cripto monedas o más recibirás 5 euros totalmente gratis el segundo requisito que debes cumplir es realizar tu primera compra de cualquier cripto moneda soportada actualmente tienen más de 150 cripto monedas y semanalmente están añadiendo nuevas criptos con lo cual seguro que está tu proyecto favorito por último que la compra de cripto monedas sea por un valor superior a 200 euros nos indica también que no podrán participar empleados de beat to me ni perfiles que hayan manipulado su participación de forma intencionada te dejo el link con las bases abajo en la descripción del vídeo y también si no sabes cómo crear tu cuenta y validarla tenemos en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona beat to me la siguiente opción que nos ofrece beat to me se trata de la cripto moneda secret network ya que dentro de la opción de earn nos están dando un 28 por ciento de rentabilidad esto va a ser por tiempo limitado ya que en función de la gente que haya haciendo staking el api va a ir disminuyendo como es evidente en cualquier caso si lo quieres aprovechar realmente es muy sencillo tan solo debes ir a tu cuenta de beat to me debes tener el perfil verificado como ya hemos indicado anteriormente seleccionas la cripto moneda de secret network puedes comprar directamente la cantidad que tú consideres aunque esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero podrías matar dos pájaros de un tiro participar en las dos promociones tanto en el sorteo como aprovechar este api del 28 por ciento con la cantidad que hayas comprado yo ya tengo un poco en la opción de earn a continuación únicamente debemos entrar en esta misma opción tenemos aquí la pestaña directamente o en el menú superior también la pestañita de earn en mi caso como puedes observar tengo 18,31 secret network y me están dando un total de un 26 por ciento de api tan sencillo como pulsar en añadir seleccionas el monedero introduces la cantidad y ya estará generándote esta rentabilidad recuerda que por ser poseedor de la cripto moneda b2 m tendrás un tier hay cinco tiers y tendrás una cantidad extra de api en cualquiera de las cripto monedas soportadas que tú decidas realizar el air algo que considero también muy importante de bit to me es todos los reportes que van realizando mensualmente de transparencia a diferencia de la gran mayoría de exchange que además están fuera de españa están muy lejos realmente de tu casa seguramente generalmente no suelen mostrar este tipo de actividad que están teniendo con todo el capital que van generando y también el que van invirtiendo esto me parece muy importante porque bit to me está fomentando la adopción de las cripto monedas en españa algo realmente muy importante porque además están ofreciendo muchísimos puestos de trabajo para poder encontrar cualquiera de ellos tan solo debes dirigirte a la página web de bit to me puntocom y en la pestaña de compañía aquí dentro encontrarás la pestañita de empleo puedes verificar si hay algún puesto que se adapte a tus aptitudes actualmente tienen 20 ofertas y 39 vacantes puedes darle un vistazo incluso filtrarlas por provincia y por puesto tienen realmente oportunidades muy muy interesantes y esto me parece brutal porque realmente lo que están haciendo es crear empleo en nuestro país algo realmente muy muy importante mucho más allá de que si le dan tus datos a hacienda y tonterías por el estilo que solemos escuchar constantemente te dejo el enlace abajo para que le des un vistazo porque quizá uno de estos trabajos pueda llegar a cambiar tu vida poco más que añadir para ir finalizando el vídeo me gustaría también recordarte que estamos colaborando con calpa asesores son especialistas en cripto fiscalidad en españa se acerca al final de la campaña de la renta y si tienes cualquier tipo de duda necesitas cuadrar tu coin tracking etcétera contacta con ellos porque son profesionales muy competentes y seguro que te pueden ayudar te dejo todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto